Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video por el canal. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y me regales un like. Hoy vamos a visitar esta importadora Everstar en Girona, Nueva York, las 10.62. Vamos a subir al segundo piso, aquí vamos a encontrar todo lo que son homenaje, productos para escritorio, para el hogar. Aquí por ejemplo estoy enseñando los platos hondos de losa, desde los 3 soles vas a poder encontrar en variedad de tamaños y formas. Aquí hay bomboneras desde los 15 soles, también vas a encontrar, estos son envases de vidrio para el aceite, condimenteros, de todo, un poco bien surtidito, la verdad que es esta importadora. Aquí les enseño estos vasos que son grandes, estaba $5.50 cada uno. Les comento que los precios son por unidad y si quieres comprar por mayor el precio es el mismo. Solo debes preguntar al stock que hay en la tienda si tiene la cantidad que tú deseas. Aquí les estoy enseñando las copas también para el año nuevo a 4 soles de 6 soles. También había vasos más abajo que estaba $3.50 cada uno. ¡Gracias! 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 Ahora en la sección mochila vamos a encontrar estas de ruedas de precio de $70 y $90 soles. Para las chicas también había para niños aquí había mochilitas más económicas de $28 y $45 soles. Estas son ya un poquito más simples. Este es otro juego de mochila ruedas con lonchera y cartuchera $65 soles. Puedes encontrar también de $90 soles. Aquí les enseño más de $65 soles. También había para los niños dibujos de Jurassic Park, de Dragon Ball. Ahí les estoy enfocando los precios que vienen 3. Y bueno, aquí les estoy enfocando lo que son las jarras de vidrio. Van a encontrar muchos modelos y formas desde $8 a $12 soles. Todo aquí es precio por unidad. Si quieres comprar por mayo lo puedes hacer, pero debes preguntar por el stock ya que en algunos productos como que se agota y tienes que esperar a que venga el siguiente embarque para que puedas comprar por cantidad. Aquí les estoy enseñando lo que son las ollas arroceras. También había portarretratos de $6.50, $7.50. Hasta lo más económico puedes encontrar aquí. Aquí por ejemplo estos cuadros muy bonitos. También había cuadros para poner fotos de la familia como estos de aquí a $6.90, $3 soles por día del amor. Había bonitos cuadros. Este de aquí estaba hermoso. Miren, acá hay más de 9 fotos. Está a $42 soles. Acá arriba había de $24.00. Todo para poner una foto familiar. Había de muchos precios. Y variedad de modelos. Aquí les enseño lo que es la sección de jardinería. Habían flores de plástico como estos de aquí a $11 soles que venían con su maceta. Había de $13.00. Estas son macetas de plástico también de varios tamaños. Había de $32.00, $29.00. Todo en plástico rey. Habían también macetas más pequeñas como las que están aquí de $5 soles, $7 soles. Los bonitos buat errores. Pero en otra especie de columnas las que no he encontrado sean chicas. Que ahora sea Rafael PowerPoint. Viene aquí. Vamos a desultarlo. Es mejor el agua. Ya su Mirat. Mejaré del agua de sal dispuesto. En cuanto a una fda. Es mejor que香ác. Gracias por ver el video. 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 Aquí les voy a enseñar este tomatodo que lo he visto en Febu que lo están vendiendo a 10, 12 soles. Pues aquí lo puedes encontrar a 8 soles, viene con su cañita, es de un litro y ya vienen estampados como pueden ver aquí de osito, de pandita. Y bueno, espero que este video les haya servido mucho a ustedes. Les comento que voy a dejar la dirección exacta y también el número de celular en la cajita de descripción para que se puedan comunicar con la tienda. Pueden visitarla de lunes a sábado, aceptan pagos en efectivo y también puedes pagar con tarjeta pero mayores de 25 soles. Les menciono también que ya subí un video anterior de una importadora aquí en el centro de Lima que vas a encontrar todo lo que son productos de Disney, de Marvel, de Hello Kitty por si eres fanática de ese dibujito. Todo original a precio por mayor. Así que los invito a que vean este video porque está muy interesante. Ahora sí me despido, hasta la próxima y cuídense. Bye.